Las deficiencias de iluminación, seguridad y pavimentación son muy recurrentes en toda la capital de Guanajuato, pero hoy nos encontramos en Santa Teresa, atendiendo un reporte ciudadano, el cual nos han dicho que en esta calle en donde nos encontramos, la cual se llama Dolores Hidalgo, desde hace un año que se levantaron reportes y firmas vecinales para hacer la petición al ayuntamiento de la ciudad para que manden poner luminarias adecuadas y que la calle pueda tener iluminación por las tardes y obviamente por las noches, con esto aumentando la seguridad de la zona. Ahorita que hemos estado recorriendo las casas, hemos tenido charlas con los vecinos, los cuales nos comentan que las calles aledañas tienen muy constante el fundirse los focos de sus luminarias, pero por lo menos las tienen, pero esta calle, la Dolores Hidalgo, no cuenta con ninguna y la única que aparentemente pudiera funcionar, que son las dos que están allá, le pertenecen a las casas que se encuentran justo vecinas, ellos fueron quienes las colocaron, pero desgraciadamente una luminaria necesita un mantenimiento constante y sobre todo adecuado, ya que en la época de lluvias o con el viento se llegan a fundir focos que están alrededor de los 8 mil y 3 mil pesos, una cantidad exorbitante para que los vecinos la puedan solventar por ellos mismos, ya que estamos hablando de focos que deben tener una especificación para soportar el clima, la temperatura del sol y también para que se prendan y se apaguen solos por el día y durante la noche. Encontrándonos en toda la calle, también hacemos mención que ellos no cuentan con absolutamente nada de luz, por lo que después de las 8 de la noche esta calle se empieza a oscurecer, quedando completamente en las tinieblas, completamente en la oscuridad, una situación que a los vecinos les preocupa mucho, ya que en esta zona se ha empezado a ver cada día más fuerte la delincuencia y obviamente las calles que se encuentran a oscuras son aquellas presas más fáciles y las que más recorren las personas que tienen malas intenciones. Y con esto no solamente una petición al ayuntamiento, que los vecinos comentan que durante el tiempo de elecciones se acercaron a ellos, pidiéndoles obviamente el voto, prometiéndoles iluminación, seguridad y calles dignas. Y hoy nos encontramos aquí dándonos cuenta que estas promesas siguen quedando solamente ahí, en promesas. Por lo que ayuntamiento, servicios públicos municipales, la calle Dolores Hidalgo en Santa Teresa necesita atención urgente, por lo menos de luminarias, para poder disminuir lo que es el tránsito de delincuentes y disminuir la delincuencia en el lugar. Posterior, también podemos observar la calle que se encuentra en pésimas condiciones, ya que es completamente de terracería y un poco la pavimentación que hicieron los vecinos, con los años se ha ido deteriorando. También recordando que no es justo que los vecinos tengan un año con estas quejas, que mes a mes, se dirigen al ayuntamiento para recordarles que no han venido. También a decirles que en la única ocasión cuando levantaron la denuncia en presidencia, exactamente en septiembre del 2020, vinieron al día siguiente. Esto fue un 21. Ellos vinieron al día siguiente, donde simplemente midieron 80 metros, donde les prometieron que las luminarias serían colocadas. Una de ellas justo en donde se encuentran la nopalera y la otra justo a la mitad de la calle, a 50 metros de la luminaria que vemos del fondo hacia nuestro costado. Una situación que se quedó en promesa, los vecinos levantaron firmas y se quedaron contentos. Pero hoy vemos esta realidad que simplemente quedó en eso, se les olvidó, se les traspapeló, simplemente les dan largas y largas y largas y ellos ya no pueden continuar así. Dentro de estas promesas también les dijeron que esas luminarias, ellos las iban a tomar en cuenta, se iban a hacer cargo de ellas para que también contara con más iluminación el fondo de la calle, ya que es una privada. Pero con esa petición y también haciéndole un recordatorio al presidente municipal Alejandro Navarro, que no se olvide de Santa Teresa, porque así como esta calle, existen muchas otras que tienen deficiencias y bastantes, ya que dándonos un recorrido por toda la zona, vecinos de calles aledañas y también desde el puente de Santa Teresa, nos han comentado que después de la una de la tarde se quedan sin luz, tortillerías, negocios como pizzerías, también negocios que ocupan la electricidad, como son las estéticas y tienditas. Una situación que para ellos es una pérdida total, ya que no pueden surtir a sus clientes. En el caso de la tortillería no pueden hacer tortillas sin la luz. En el caso de las pizzerías no pueden levantar pedidos y tampoco pueden utilizar sus medios para poder hacer su venta. Por lo que hay que tener más atención en estos lugares y sobre todo atender los reportes que llegan al ayuntamiento, que deben ser muchos, pero los vecinos se quedan siempre con la esperanza de ser atendidos en meses, no en años. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora. ¡Gracias!